La Mancha Quisiera regresar el tiempo, para volverte a tener Como duele estar sin ti, ya no aguanto este dolor Quería todo de ti, cuando hacíamos el amor Besos y tus caricias, que me dabas compasión Por eso, dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo pido antes Volvamos a empezar Yo sé, gente lo mismo que yo Volvamos a intentar Yo sé, esta vez todo funcionará Vente el corazón Y volvamos a intentarlo Aquí que nada perdemos Mamacita Quisiera regresar el tiempo, para volverte a tener Como duele estar sin ti, ya no aguanto este dolor Quería todo de ti, cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias, que me dabas compasión Por eso, hoy En esta oportunidad Te lo pido por favor Te vuelvo a fallar Te lo pido antes Volvamos a empezar Yo sé, gente lo mismo que yo Volvamos a intentar Yo sé, esta vez todo funcionará Me dice el corazón Por eso, hoy No se hay, mira asiento Te lo pido antes Te lo pido antes Te voy antes Gracias.